Si cojo aire, lo lo más importante, lo importante Si el miedo invade, deja que te traslade a otros lugares Siéntelo, cómo se va el dolor Siéntelo, cómo se va, se va, se va Cómo se va, se va, se va Se va y ya te deja atrás Se va, se va, cómo se va Se va, se va Y aunque cueste caro se va Sin temor a sentir y que la gente hable Y que digan lo que quieren Se va, se va Pensando en quererte, perdiendo en tenerte Se va, se va Cómo se va el dolor Si tú me sigues, solo quiero alzar la voz Y aunque cueste caro se va Se va Pensando en querer Pensando en quererte, se va Pensando en querer Pensando en quererte, se va Pensando en quererte, se va Se va Uh, se va Pensando en quererte, se va Se va, se va, cómo se va, se va, se va Cómo se va, se va, se va, ya te deja atrás Se va, se va, cómo se va, se va, se va Cómo se va, se va, se va, se va, ya te deja atrás Se va, se va, cómo se va, se va, se va, se va